continuamos bajo la mirada del rostro sereno de nuestro santo cristo de la grita a quien estamos aquí inclinados bajo ese madero colocando todas nuestras intenciones ya hoy hemos llegado al séptimo día de la novena en honor a ese cristo amoroso que en la cruz está clavado allí el señor nos espera allí con gran amor y entusiasmo y gozo en el corazón y nosotros aquí tendidos sobre ese madero le decimos a nuestro santo cristo de la grita que escuche nuestras súplicas todas las que le hemos recordado durante estos siete días nosotros y ustedes que están allí en sintonía iniciamos con mucha fe con mucha devoción sabiendo que el señor está en nuestra presencia que nos está acompañando por eso decimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna amén séptimo día de la novena en honor al santo cristo de la grita cristo nos eligió desde el comienzo del mundo hacer sus hijos en cristo dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos por medio de cristo jesús eso es lo que quiso y más le gustó para que se alabe su gloria por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado pues en cristo la sangre se derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados en esto se ve la inmensidad de su gracia mediante dones de sabiduría e inteligencia dios nos dio a conocer ese proyecto misterioso que debía realizarse cuando llegara la plenitud de los tiempos que todas las cosas han de reunirse en cristo tanto los celestiales como los terrenales el que dispone todas las cosas como quiere nos eligió para ser su pueblo para alabanza de su gloria palabra de dios te alabamos señor san juan pablo segundo afirmaba en su encíclica redentor de la humanidad que la persona de cristo sólo puede explicarse con referencia al hombre y éste de igual modo con cristo hay por lo tanto una simbiosidad total y eso no lo explica san pablo cuando afirma que la sangre de cristo paga nuestra libertad es decir nos compra y él quien nos redime con su muerte en la cruz pero la bondad de dios en su hijo amado no se queda ahí nos elige como pueblo cuando quiso reunir todas las cosas celestiales y terrenales para su alabanza también de manera personal cuando nos hizo hijo a hijos adoptivos por su hijo jesús fue lo que más quiso y más le gustó para que se alabe su gloria la contemplación del santo cristo de la grita es lo más grande que podemos realizar porque vemos todo el poder de un dios que se hace hombre y el hombre la predilección más grande de aquel que se hizo dios si llegáramos a comprender en su profundidad este misterio de la cruz nuestra vida necesariamente cambiaría lo primero que pudiéramos comprender más cerca a nosotros es la grandeza del hombre que mereció tal redentor y lo segundo sería postrarnos reverentes ante la imagen de aquel que tuvo al hombre como su predilecto amigo y por quien mereció entregar la vida en la cruz señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en cristo tu hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por cristo nuestro señor amén contemplar al redentor muerto por la humanidad llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decid fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuches a la pasión que sufrió el justo santo del cielo el divino salvador siendo el supremo rey de cielos y tierra fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con gran humildad recibió el cordero los latigazos los grillos y humillaciones de quienes sólo tomaron preso para llevarlo hasta anas siendo el juez señor y dueño de toda la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo o colocarlo colocarle una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor los excesos que tuvieron con jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor y condenando al santo al divino redentor fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desonudo el cordero su fase de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el salvador a la vista de todos fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor su madre maría santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor llegó el momento postrero o momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe esperanza y caridad danos jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre amén no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuando espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén gracias santo cristo de la grita porque escuchas nuestras plegarias y las plegarias de todos los peregrinos de todos los que van hacia tu santo santuario y de todos los que nos escuchan y nos sintonizan y están en su en tu sintonía colocándote todas las plegarias todas sus necesidades mira con mucho amor a todos los enfermos a todos los que sufren y padecen mira a todas las almas del purgatorio y llévalas y dales la luz eterna míranos a todos nosotros que vamos camino hacia tu encuentro y siempre con un corazón lleno de ti míranos y danos la salud y danos todas nuestras necesidades en ti confiamos cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias cristo amoroso por darnos tu bendición sigue bendiciéndonos cada día con tu amor y con tu mirada poderosa bendecida noche para todos gracias por estar allí en sintonía de radio natividad bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendecida noche para todos